¿Ya evolucionamos lo suficiente? ¿O es solo hay que buscar nuestra comodidad? Las cosas pueden ser diferentes. Hay que pensar en el bien de todos. Creemos que para destacar hay que esforzarse, pero también disfrutar todo lo que nos da la vida. Para ganar dinero, justo hay que hacer eso, ganárselo. Sin corromper, sin mentir, sin robar. Dicen que hay que aprender otros idiomas. Muy bien, pero aprendamos bien el nuestro y hagamos que otros lo hablen. México es grande. Creemos que el impacto al medio ambiente no es negociable. Busquemos alternativas. Quejarse no es suficiente. Hay que participar, encontrar soluciones. Cada uno de nosotros es un movimiento. Usemos el conocimiento. Disparemos con las palabras. Ganemos con las ideas. Piensa que los sueños terminan cuando la historia comienza. Es hora de abrir los ojos. De volar más lejos. De cambiar. Porque para crear, primero hay que creer. Creemos en el futuro. En el futuro que empezó hoy en la mañana. Creemos, creemos que todo puede cambiar. Tecnológico de Monterrey. Espíritu emprendedor con sentido humano. En el futuro. ¡Gracias! 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 Buenas tardes, jóvenes egresados. Un gusto, como siempre, saludarlos. Felicitarlos en esta ocasión por su egreso. Para el MBA siempre es muy satisfactorio saber que tenemos jóvenes exitosos como ustedes. Y seguramente serán toda una sensación nuevamente. Felicidades. Hoy es un día de fiesta. Hoy es un día de celebración. Para mí es un orgullo felicitar a los alumnos de administración, de empresas, por haber culminado su carrera. Bien sabemos que una persona sabia no es lo que sabe más, sino quien utiliza mejor lo poco que sabe. Y yo estoy cierto que ustedes tienen lo necesario para tener éxito en su vida. Gracias a sus papás por su confianza y que esta siempre será su casa. Suerte y éxito. Hola, ¿qué tal, chavos? Únicamente quiero aprovechar este breve espacio para poder felicitarlos en este primer gran logro de toda su vida profesional. Estoy seguro que este es el primer escalón de los muchos que van a llegar a lograr adelante. La vida está llena de retos. Lo hemos visto día con día a lo largo de toda su carrera. En el tiempo que he tenido la fortuna de ser su director de carrera, he visto cómo han obtenido logros, cómo han obtenido fallos. Pero más allá de aquellos fallos, he visto cómo han aprendido de aquellos errores para poder superarlos y sacarlos adelante. El único mensaje que les puedo transmitir es la vida se comporta de esta manera, chavos. Algunas veces vamos a lograr cosas muy grandes, otras veces quizás por ahí nos falten algunos aspectos por mejorar, pero lo importante es siempre mantenernos adelante. Aprendan, así como lo hicieron a lo largo de toda la carrera, sigan adelante, crean en sí mismos, crean en sus padres, agradezcanle mucho a sus padres el apoyo que les dieron. Primero que nada, chicos, quiero felicitarlos por esta nueva etapa que van a emprender. Les deseo lo mejor para ustedes y para su familia. Mucho éxito. Saben que esta siempre será su casa. ¿Qué tal, jóvenes? Me da mucho gusto saludarlos a todos. Primero que nada, quiero felicitarlos porque yo sé que están ya unas cuantas semanas de graduarse. Sigan trabajando muy fuerte porque todavía faltan exámenes. Y por otro lado, nada más, quiero invitarlos a dos cosas. La primera es que se acuerden siempre de su campus. Se acuerden que todos ustedes van a pasar a ser parte de una comunidad de Exatex. Y ligando a ese tema, quiero también platicarles que no se olviden que hay una asociación de Exatex que los está esperando. Muchas gracias y espero verlos pronto. Santiago, Alejandro, les deseo lo mejor en esta nueva etapa. Échenle muchas ganas, mucho esfuerzo, mucho tesón. Les va a ir muy bien. Y aquí estamos para apoyarlos en lo que necesiten. Felicidades. Hola, buenas tardes, estimados graduandos. Aprovecho este espacio para enviarle una felicitación especial a mis muchachos de la carrera de Ingeniería Mecatrónica, quienes culminan este proceso tan importante el día de hoy. Asimismo, hago un reconocimiento especial a padres de familia, profesores y familiares que los han acompañado durante su formación académica. Enhorabuena y mucho éxito en estas nuevas actividades que emprenden. Gracias. Felicitarlos porque concluyen esta gran etapa y les podríamos desear suerte, pero como son una generación sumamente talentosa, podemos deseárselos, pero sabemos que les va a ir muy bien. Nada más sean muy exigentes con lo que siguen, muy organizados. Suerte, éxito y aquí estamos para ustedes. Muy bien, pues bueno, yo solo quiero felicitarlos por este éxito más en sus vidas. Yo sé que este es el inicio de una carrera profesional llena de éxitos. Ustedes tienen todas las capacidades, todas las habilidades y realmente estoy muy, muy contenta por este éxito más. Y únicamente les recuerdo que esta es su casa y aquí los esperamos cuando ustedes quieran, con los brazos abiertos y felicidades nuevamente. Jóvenes, muchísimas felicidades. Estoy muy contento de compartir un logro más con ustedes. Espero que estén muy bien preparados para esta nueva etapa. Yo estoy seguro que sí y pues adelante. Enhorabuena, el primero de muchos triunfos. Yo sé que les será muy bien en su vida profesional y personal. Éxito. Yo sé que les será muy bien en su vida profesional. A nombre de nuestra generación, queremos agradecer a todos aquellos profesores que han dejado huella en nuestra vida. Muy especialmente a nuestros profesores Yasmin Israde, James Duffy, Juan Gallardo, Luzaret Moreno, Hugo Leiva, Agustina Larrañaga y Joel Buzio. También a Dorín Fondran, a Joan Seox, a Juan Pablo Ríos y Valles, a Bernardo León, a Isabel Morales, a Manuel Toledo y a Alicia Vásquez por ser personas fundamentales en nuestra formación. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por compartirnos, cada uno desde su área de especialidad, la pasión por lo que hacen, la pasión por transformar a México, por darnos una perspectiva muy amplia de todo lo que hay que hacer, de todas las crisis que vivimos, pero también las herramientas para salir adelante, para transformar a nuestro país. Que eso es a final de cuentas nuestro reto más grande y que con su ayuda y con todo el apoyo que nos han brindado lo vamos a poder hacer. Muchas gracias. También muchas gracias a nuestros compañeros que más que un grupo de amigos se han convertido en unos hermanos, somos una gran familia, hemos sido pues parte de apoyo en el aprendizaje colaborativo que hemos adquirido, nos hemos apoyado siempre en las buenas, en las malas y pues muchas gracias también a todos ellos. Los queremos. Los queremos mucho. Quisiera agradecer a mi familia por todo el apoyo incondicional que me han brindado, tanto a mi madre como a mi padre, a mi hermano, a mi tía Eva, a mi tío Jesús y a mi tía Estela, porque me permitieron realizar este sueño que fue estudiar la carrera que yo elegí y estuvieron ahí en los momentos difíciles y también estuvieron cuando hubieron momentos de alegría. Quiero agradecer principalmente a mis papás por todo su apoyo y por sus enseñanzas, a mis hermanos que han estado ahí para apoyarme durante momentos muy difíciles, a mis amigos porque me han estado animando, a todos los compañeros de trabajo porque me han estado enseñando muchísimo y sobre todo también a mi director de carrera que gracias a él nos ha dado una buena educación y preparación para lo que viene en nuestra vida futura en el trabajo. Quiero dar un agradecimiento muy especial a mi madre que me ha apoyado en todo en este recorrido tan largo y de igual manera a mis abuelitos, Elena y Pedro, que siempre han estado conmigo dándome su apoyo, su cariño y pues todo lo que he necesitado a lo largo de este tiempo. Les quiero dar las gracias y los quiero mucho. Yo quiero agradecer antes que nada a mis padres por todo su apoyo, a mi mamá por la fortaleza que me ha enseñado a tener y a mi papá por enseñarme a aprovechar las segundas oportunidades y el valor de la vida. También quiero agradecer a mi hermano por todo el apoyo que me dio a pesar de la distancia y por todo el conocimiento que me permitió agrandar en este tiempo que ha estado lejos de casa. Asimismo, quiero agradecer a mi abuela por todo su apoyo y fortaleza en estos momentos tan difíciles y a mi novio por su comprensión y todo su cariño. Hoy quiero agradecer a mi familia, en especial a mi mamá, a mi hermana, las quiero muchísimo, estuvieron todo el tiempo conmigo apoyándome, cuidando que no me hiciera falta nada y también a mi papá que sigue estando y va a estar siempre conmigo en todo lo que haga, en toda mi vida. Muchas gracias. Bueno, el día de hoy quiero agradecer principalmente a mis padres, a mis hermanas, a mi familia, que sin ellos, sin su apoyo y sus consejos, yo no hubiera podido estar en esta etapa de mi vida, culminando ya mis estudios de profesional. Gracias por todos los consejos que me dieron, por todo el apoyo que me han brindado hasta ahorita. Yo estoy seguro que de aquí en adelante ustedes van a contar con todo mi apoyo, al igual que yo sé que voy a seguir contando con su apoyo. Como segunda parte quiero agradecer a mis amigos, a mis compañeros, que yo les puedo decir que me llevo grandes aprendizajes de ustedes, me han ayudado a ser una mejor persona. Estoy seguro que nos vamos a seguir viendo, vamos a seguir conviviendo, algunos más con otros, pero sin duda son experiencias que sin ellas esta etapa de mi vida no hubiera sido igual. Gracias también a ustedes por todo. Por último, quiero agradecer a toda la familia TEC, directivos, profesores, personal administrativo, que nos han dado muy buenos consejos a lo largo de esta carrera, de estos cinco años de constante esfuerzo. Gracias por todo, por habernos brindado también todo el apoyo para que podamos tener las herramientas que estamos seguros nos van a servir en nuestro camino profesional, nos van a dar éxito. Y quiero decirles que en todos nosotros van a encontrar dignos representantes de la institución, tanto en México como en el mundo si es posible. Gracias a todos. Primeramente quiero agradecer a Dios por permitirme llegar a esta etapa de mi vida. Gracias a mis padres por siempre apoyarme, a mis hermanos y a mis familiares por siempre estar atrás de mí. Gracias a esos amigos que se convirtieron en hermanos. Gracias a mis profesores, a los directivos, a todo el personal de TEC por siempre brindarnos su apoyo y esa pasión por esta institución. Y pues mucho éxito en su vida. Quiero agradecer primeramente a Dios por guiarme en cada momento. Y después a mis papás por todos los sacrificios y porque gracias a ellos estudié y soy lo que soy. Y a mis maestros, principalmente a René y a Rafa, muchas gracias. Y pues a mis primos y a mis hermanos, principalmente, y a mis amigos, porque sin ellos todo sería más aburrido. Hola, soy Gloria Estefany Martínez Suazo, de la carrera Administración de Empresas. Y quiero agradecerle a mis profesores por todas las enseñanzas, a mi director de carrera por todo el apoyo, a mis amigos por acompañarme en esta etapa de mi vida y hacerla más divertida. Y en especial, quiero agradecerle a mis papás por todo su apoyo, por creer y confiar en mí. Quiero agradecer a mis compañeros, a mis amigos y a mi familia, quienes siempre me han apoyado y han hecho de esta experiencia una experiencia única. También quiero agradecer a mis profesores, quienes creo que me han enseñado más fuera que dentro del aula. De igual manera, quiero agradecer a mi madre, quien siempre ha creído en mí, quien siempre me ha apoyado y sobre todo al Tecnológico de Monterrey, quien me ha enseñado que un borrego no busca oportunidades, un borrego hace las oportunidades. Gracias. En primer lugar, le doy gracias a Dios porque me permitió llegar a esta etapa de mi vida. También le quiero dar gracias a mi familia y en especial a mi mamá por todo el apoyo incondicional que me brindó durante mi carrera profesional. También le quiero dar gracias al Tec, a mis profesores y a mi director de carrera, tanto por su apoyo como la formación, tanto académica como personalmente, que adquirí durante todo este tiempo. Finalmente, pues les deseo mucho éxito a todos mis compañeros en esta nueva etapa de nuestras vidas. Primero que nada, quiero agradecer a mis padres y a mis hermanos por el apoyo incondicional que me han brindado. Ustedes son mi aliento y mi soporte y lo más importante en mi vida. Gracias a mis amigos, que aunque no todos puedan estar presentes el día de hoy, siempre los llevo en mi corazón y también son parte importante de mi formación. Gracias a mis profesores y sobre todo a mi director de carrera, quien hace un gran trabajo y siempre ha estado ahí para apoyarme. Muchas gracias a todos por su apoyo. En este momento se los dedico. Y a todos los graduados de todo corazón, les deseo mucho éxito en sus vidas. Quiero agradecer principalmente por estar a punto de terminar la carrera. En primer lugar, a mis amigos, que estuvieron apoyándome conmigo e hicieron que esta experiencia de la universidad fuera algo maravilloso. En segundo lugar, me encantaría agradecer a mi hermano, que siempre estuvo ahí conmigo, me estuvo apoyando. Ya al final de la carrera no nos tocó estar juntos, pero todo el tiempo que estuvimos conviviendo me ayudó a esforzarme más y principalmente si no fuera por él, tal vez no hubiera estudiado en el TEC. Y en último lugar, pero más importante, quiero agradecer a mis papás, que ellos siempre me dieron el apoyo, estuvieron conmigo. Me gustaría agradecer a mis profesores y a mi director de carrera por ser mi guía en esta etapa de mi vida, a mis amigos por estar siempre conmigo, pero especialmente quiero agradecer a mis papás por su apoyo incondicional y por creer siempre en mí. Empezaré agradeciendo por esta institución, por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, especialmente a los colaboradores de este campus, el campus Morelia, que me han dado las facilidades para poder estudiar aquí. Una vez dentro, creo que recibí bastante apoyo por parte de mis directores de carrera. Aparte, la escuela me permitió tener a mis amigos, a quien va, el siguiente agradecimiento. Creo que ellos forman parte esencial de lo que estoy logrando ahora, de lo que quiero lograr y de esta gran etapa que estoy por terminar. Quiero agradecer por último a mis padres, ese apoyo incondicional que siempre me han dado. Quiero agradecerles también por haberme dado los consejos pertinentes para estar en esta institución, para poder seguir en esta institución, para poder alcanzar mis objetivos y sobre todo por darme esos valores y esa educación, con la que siempre estaré agradecido y que trataré de transmitir a mis futuras generaciones. Enhorabuena por todos los que se están graduando y esperemos que nos depare una muy buena carrera posterior a la universidad y agradecer a todos mis compañeros, amigos, profesores y a mis padres. Gracias. ¡Gracias! 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 Felicidades a todos los graduandos. Espero que ustedes tienen mucho éxito en su vida profesional y que nunca pierden los contactos que han hecho en sus intercambios. Chicos de las carreras de negocios, muchísimas felicidades en este día y éxito. Y jóvenes de la Escuela de Ingeniería, Arquitectura, Arte y Diseño, felicidades por su graduación. Un fuerte abrazo y esta es su casa, regresen cuando quieran. ¡Felicidades, Generación 2013! ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!